nos reporta que, imagínense, siguen tomando camiones, secuestrándolos, pero lo más grave es que ya llegó hasta la central camionera allá en Oaxaca y dejaron sin transporte a cientos y miles de personas. El reporte lo tiene Gisela Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Policía Estatal de Oaxaca liberó a pasajeros y usuarios de la terminal de autobuses en la capital, luego de que un grupo de normalistas cerraron las puertas con alambre en protesta por la falta de cumplimiento del gobierno del Estado de las demandas de plazas automáticas sin exámenes de evaluación. Además, los normalistas habían atravesado autobuses en los accesos de entrada y salida, lo que impidió las corridas previamente programadas al Istmo de Tehuantepec, Costa y Ciudad de México. Los elementos policíacos llegaron casi dos horas después de esta protesta y lograron que los normalistas liberaran las puertas. Al mismo tiempo, el Magisterio de Oaxaca anunció que perseguirá a todas las y los funcionarios del gabinete de Alejandro Murat como protesta por las acciones de represión que se registraron ayer cuando lanzaron gas lacrimógeno al asegurar que tienen un saldo de 18 profesores lesionados, aunque la seguridad pública, la Policía Estatal, sólo refiere dos, un fotoperiodista y un policía. En otro punto de la capital, diversas organizaciones bloquearon los accesos de la ciudad administrativa, lo que ocasionó que los emplearon finalmente entre giritos y empujones lograrán salir del complejo gubernamental. Finalmente, en otra parte de la información, el presidente municipal de la capital, José Antonio Hernández Fraguas, anunció que para el próximo 24 de abril se realizarán más de un centenar de actividades culturales y gastronómicas para festejar el 485 aniversario de la ciudad de Oaxaca. Entre otras, se cuenta el que cocineras tradicionales de todo el estado expondrán públicamente la preparación de sus alimentos. Se pondrá en marcha el primer centro de escritoras y escritores de la entidad y se hará una sesión pública de Cabildo en la Alameda de León, entre las más importantes. Hasta aquí mi información. Breves Sigue escuchando El Sigue